Si, para echarnos plantones ya no hombre, como que vamos caballo viejo, entonces no, entonces deseamos que el señor presidente pues nos haga el gran favor de incentivarlos a darnos una bendición ahí de por lo menos que nos aumente la cuota de unos 200 pesos a los veteranos pues ya que no se le puede dar casa a todos ni terreno porque terreno no le dieron a todos, es mentira pues, a algunos cuantos, más que todos los del frente pues. Bueno, pero si el señor presidente ahorita tal vez no tenga derecho a todo eso, pero tiene la posibilidad de motivar. ¿Y cree que lo recompensáramos nosotros? Claro, con el voto y apoyarlo pues, por ejemplo nosotros, yo me siento nítido, venga la AR nuevo, yo estoy capacitado, la 100 de pecho yo la regalo todavía, 15 de barra yo la regalo, o sea, la mayoría de veteranos de 54, 60 años todavía estamos para agarrar las armas si fuera necesario, pero primero Dios no vamos a llegar a eso, pero sí el apoyo de nosotros. Sí, claro, lo apoyamos en cualquier situación, sabemos que después de Dios nosotros tenemos la solución, pues, la fuerza armada de los veteranos, somos miles y miles, no somos poquitos. En lugar que los estén dando mentiras, estos malacates del frente, que no estamos con ellos tampoco, el voto se lo damos al señor presidente, porque quiere eso o no está haciendo algo por todo el país. Poco a poco lleva la situación a como lo dejaron destruido estos malacates, pero también yo sé de que Dios le va a poner el corazón a él de que nos motive, pues, a todos los veteranos que sufrimos y que estamos llenos de problemas, otros llenos de enfermedades con las siete plagas de Egipto. Necesitamos, pues, de que por lo menos un hospital digno para todos los veteranos y familias y nos aumente la cubota, pues, yo sé que poder es querer y con la ayuda de Dios todo se puede. Yo sé que él tiene buen corazón y tiene esa iniciativa de sacar delante del país, de ver así lo mejor, pues, para el pueblo, porque nosotros es que lo hemos elegido. Yo sé que el voto lo tenemos ahí, lo tiene con nosotros, pues, los veteranos, la mayoría de todas las Fuerzas Armadas, vamos con él, porque la verdad es que, aunque sea poquito, pues, nos aumentó 50 pesos y yo sé que nos va a motivar con algo más. Y así es que esperamos que Dios le ilumine la mente, pues, y le ponga el corazón de que nos ayude a todos los veteranos. Pues, mire, yo tuve la oportunidad de ir dos veces a Irak, en el batallón 7 y en el 10, y, bueno, la política sí es, dieron que a reconstrucción, para empezar, ni albañiles que somos. Lo segundo de que, este, llevamos el M16 de aquí, pero después, allá lo cambiaban, pues, daban otro, mejor, porque este ya está demasiado, este, viejo, pues, allá en un furgón lo alzábamos y nos daban otro. Yo aquí llevaba mi M16, ya me dieron un M203, y gracias a Dios de que, este, no pasó nada, va, pero, este, así en contacto, pero sí murió un señor oficial, este, Ochoa, de 38 años, y se fue a la misión a traer la comida para todo el contingente, que había muchos países, de muchos países, ejército ahí. Entonces, el campamento era grandísimo, y la primera vez que llegamos, a las 7 de la noche, nos estaban borbandeando, nos tiraron 7 granadas, pero como es grandísimo el campamento, caen por otro lado. El campamento, como es desierto, la base es grande, grande, pero de allá, de la calle, de la ciudad, los tiraban, los recibían, y siempre era así con todos los continentes, los recibían con bombazos, pero no tenían pulso los bombazos, como solo subían al carro, de los Nissan Harbari, el mortero, pum, 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 tiraban y se iban. Y, entonces, corríamos al carro, nos iban a botar las posiciones sin conocer, ahí estaban los camaradas que íbamos a relevar nosotros, y, cuando vino, cuando vino, ahí estaba enfrente del río Tigris, en el CUT, y, tranquilo, solo, miraba donde caían las bombas y todo eso, solo unas que caían en el comedor, a unos indoneses, este, que hacían la comida, fue que le, a ese, mi, mi, capitán Ochoa, fue de que, este, ya venían de regreso, como con 7 vehículos de horreo, grande, con comida, para todo el campamento, y, y el que ya dijo, va a hacer que le den a este carro, entonces, cambió a uno que había ido dos veces a Irak, a Chiqui, que era el comando juez especial, se había vueltas de gato en el aire, el muchero, era bueno, y, y ese, este, mi capitán dijo, bueno, dijo, este, venite vos, Chiqui, y a él no le convenía ir, no lo querían mandar, porque era de transmisiones, y, 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 y fue a la misión, él, cuando ya venían de regreso, sacó al motorista de ese Chiqui, y le dijo, venite Chiqui, vámonos en el primer vehículo, le dijo, así es que le pusieron el morterazo, le volaron de un solo la pierna a él, y, y, y le, le hirieron, le hirieron, las dos piernas al Chiqui, y lo llevaron para Alemania, al Chiqui, y quedó, quedó, cuando ya lo habían operado, al Chiqui, este, le quedaron unas estillas, ahí, en la pierna, y lo volvieron a operar de nuevo, bueno, se vino el batallón, y, y él quedó en Estados Unidos, mandaron a traer a la esposa, y los hijos de él, por un tiempo, ya cuando estaba recuperado, lo mandaron para el comando, de nuevo, pero el capitán, se quería sentar, va, y como, no, y, y no, no lo dejaban para que no entrara en shock, que no tenía la pierna, pero en una de esas que, que ya medio se levantó, y no se vio la pierna, y no caía en el carro, estaba, y la pierna la llevaron a, 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 a mi coronel, y, y, y a él, se le iban a llevar para Alemania, pero ya, ya, estaba muerto, se, se, se murió, se desvació, o sea, sería que no le pudieron dar los primeros auxilios inmediatamente, o, o que, la cosa está que entró en shock, al verse, al verse sin pierna, toda la pierna volada, y como los 14 días, lo trajeron para el país, porque eso cuesta, si, era de San Miguel, él, y él, él, sale en la foto ahí, que, 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 él ya va al pabellón, y, que, recibió el pabellón ahí, cuando llegó, y todo eso, pero, se murió, tuvimos abajo ahí, y como siete heridos, y así cada batón tuvo sus experiencias, entonces, no es que éramos albañiles, y ahí, se iba a traer comida, se andaba solo más de 100, porque, este, el, 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 a veces ponían un volado que leían ID, que eran cabras muertas, o burros muertos, le sacaban todo de adentro, y lo llenaban de explosivos, lo dejaban de espalda, y con control lo explotaban, a los carros, ajá, una vez iban siete homebis, y en medio de, de dos homebis, explotó la batón, pero no fregó a nadie, un ID, y a otro que, a un continente que, un burro, pero, fijaron que ahí estaba, entonces, paró, que iba a la cabeza, y todo el convoy, pero lo explotaron los malacates, y, pero la regaron, pues, fue la carne, le cayó a algunos, que, los que iban adelante, no fregó a nadie, no, no fregó a nadie, pero agarraron al maestro ese, y, si, ahí estaba vendiendo sandillas, fumando, como, fumando, así, con gabanes, los babosos, si, y, como ahí es bien solo, entonces, que estaba haciendo él ahí, solo él estaba ahí, con la 27 sandilla, como las mujeres trabajan en el campo, y los hombres, trabajan ahí en los negocios, vendiendo ropa, zapatos, verduras, y las mujeres trabajan en el campo, si, así es en el Líbano también, en el Líbano, hay unos campamentos grandes, de sirios, entonces, los libaneses, les pagan cuatro dólares, la hora, pero, como, explotan a gente que está, rebugiada ahí, a pesos les pagan la hora, en el Líbano, si, solo mujeres, a veces ponen los niños ahí, y dejan, a sembrar chile verde, este, sandillas, cortando sandillas, sembrando tomate, trabajan cuatro, ocho horas, ahí los pagan en un furgoncito, a traer a las mujeres, entonces, en Irak, así es, había, como, catorce, este, de estos babosos, que, que hablan español, traductores, ajá, y había dos que eran gay, ya la segunda vez que llegué yo, ya, ya le habían dado vuelta a los babosos, porque, le habían puesto el dedo que iba a tropa, y fregaron a un salento, de, 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 de la armada del Estados Unidos, a un, a un iraquí, que era traductor, le bajaron el brazo, entonces, a los, a los, los americanos, los mataron, a los dos, iraquíes, que eran gay, eran gay, sí, entonces, andaban uniformados, pero pasaban en oficina, sí, pero hablaban español, y había unos que olían to'nisaka, porque igualito to'nisaka, pero no eran gay, igual, soy tu presidente, le decía uno cuando llegaba, ajá, cuando nosotros, llegamos a Notillas, y así le han puesto aquí el portacal, Tony Saca le han puesto aquí, los malacates de aquí, como vean las posiciones de Chalate, San Salvador, así, las posiciones, los salvadoreños le han puesto todo. ¿Se distinguía? Sí, sí, todas las posiciones. Ah, yo pensé que iban a poner como quinta brigada, parcalgistas. No, solo así los departamentos, y ahí los traductores les ponían apellidos de nosotros, salvadoreños, aquí, en uniforme, para llamarlos por su nombre. ¿De cuánto tiempo eran las misiones? Siete meses. ¿Siete meses? Sí. Se iba a registrar vehículos, a dar seguridad cuando iba a salir una unidad de afuera, ya sea de americanos, sí, a las carreteras, sí, y que no fueran a ver emboscada. Y se daba seguridad en la noche, se patrullaba en la noche, se patrullaba alrededor del campamento también. ¿Eran patrullajes? Sí, patrullajes, todos los días, todos los días. Entonces, este, se iba a traer la comida también, se daba seguridad a los vehículos que salían, y ya cuando fui con mi coronel Arevalo en el 10, ya tranquilo, no hubo seguridad de él con los del SEAC. Y ya cuando él salía a ver los proyectos, las escuelas que arreglaban los iraquíes y todo eso, supervisaban el salvador ahí, los trabajos que ellos hacían. No es que nosotros íbamos la construcción, no éramos ni albañiles, como les digo, y por gusto. Entonces, salíamos ahí, ya nos daban seguridad los georgianos o los cazaquistanes o los americanos, para que iba a salir el señor comandante a ver los trabajos. Y una vez nos dieron leche de camello, de hembra de camello, así el vasito, y todos probamos y no lo acabamos. ¡Feo, javasada! ¡Ácido, salado, bien feo! No es igual a la leche. No, y aquí se reía, porque no, no le gustaba. ¿Que no es igual que la leche? No, no es lo mío, esa es bien fea, peor que la leche cortada de aquí. Bien fea, la leche de camello. ¿O sea que sería mejor una leche de cabra? Sí, hombre, es bien buena, ahí le pago comprando un peso yo el vasito, un maitre. ¿Pero no es igual que la de la vaca? Es dulcita, es lo mismo, casi bien encima. ¿Es lo mismo? Sí, más espesita, y es alimento. ¿El de la cabra? Sí. Sí, es que todos patrullamos, diferentes sectores. Moirac es grande, entonces salíamos del campamento a patrullar de seis horas, digamos. Y después regresaba, después iba otra patrulla de otra unidad. Ya, tal vez tocaban los georgianos, o los cazaquistanes, o a los americanos. Los americanos cada día solo de noche trabajaban los de los ODA. Una vez estaba de turno yo a las dos de la mañana, y veníamos de patrullar, y entramos, y ellos dejaron que pasamos nosotros. Y después me dejaron de turno de dos a cuatro a mí en el campamento. Y ya bajaron detrás del, 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 jombi. Bajaron tres viejos de esos, doblados ahí, los tiraron abajo, y les toman fotos de perfiles, y como les toman hoy a los malacates. Y, de todo eso, les puedo ver que lo hicieron, pero, cuando, por el dólar, les gusta el dólar a esos babosos. Y a los niños. Voy a ir aquí, es que hacían aseo ahí en el campamento, habían bastante. Todos les andaban pidiendo a uno, amigo, chen, chen, que cambiáramos. Decían, así como sale ese niño de Rambo, que le quiere el cuchillo de Rambo. Ahí son ellos todos, los lentes, unos lentes que los regalaron, nosotros querían que se los regaláramos, los babosos. Ajá, yo llevaba, la segunda vez que fui, llevé billetillos de aquí, de sorpresa, de Colón. Y a unos mongoles me los bajé, amigo, chen, mona y salvador, y traje unos billetillos de allá. Después, amigo, amigo, andaban buscando, ¿y quién? Todos los miraban igual, el baboso. Porque un malacate, otro le dijo que no era original. Sí, el vestillo, mona y salvador, le dio. Otro sargento malacate, le cambió unas botas, que como Harley, son las botas de ellos, de los mongoles. Y allá en el baño, le fue a cambiar, le fue a cambiar una botas del mismo pie. Ese sargento malacate, los dio amarrados, ¿eh, mijo? Chen, chen, chen. Ok, ok. Y llega al campamento, a las 9 de la noche, el baboso, ahí, a la escuadra. Ellos venían de Bagdad, ahí, entonces, eran nuevos. Y nosotros más tenemos 10 de estar ahí. Grandes malacates echando en la antigüedad, bajándolos con las basadas, andaban unos tobillos de tigre. Un huesito que daban que era suerte. Y entonces, por las botas, les gustaban las botas de nosotros. Porque a uno sí les cambiamos botas nuevas, como nos daban dos pares, nosotros gastábamos uno, igual que allá nos daban dos pares, y nos traíamos uno nuevo. Entonces, viene sargento y le, amarrada, le las dio, y se las cambió del mismo piedra. Y llega el baboso a buscar, amigo, amigo. Que se lo han bajado, le enseñaba el pie, y nosotros, vaya, reírlo. Y él andaba con otro. Y lo formó a todos, vaya, cabrón, no ven para acá, dijo el teniente. Vaya, que miraba a quién. Y que a todos los miraba igual, de sí. No sé. Se lo bajó. Porque las botas eran las dos izquierdas o las dos derechas. Sí, del mismo pie era. Se lo bajaron. Hijo de madre. Pero eran malacates, porque un sargento de ellos, también yo llevé... ¿Y de allá? Sí, de esos mongoles. Yo llevé, este... Llevé dos relojes, de unos que son a siete pesos. Y llevé cinco, y los vendí. A dos de ellos se los vendí a quince. Y a un comando de gotera, yo se los había cambiado por los lentes. De ahí, los otros que le vendí a un motorista. Un 2-3, ese es el reloj. Y llegó ese malacate de mongol. Después que bajaron ese con los patos, llegó... ¡Mijo, chen, chen, chen! Los lentes de nosotros andaba cambiando, y vendiendo. Mongolia, Mongolia, que a Mongolia eran de sí. Y andaba el reloj ese, que yo se lo vendía a dos. Y después que fue a caer con ese, eran tres. ¿Con Mongolia? Sí, y decía que haríamos un gol el reloj. Y viene un babo de gotera, y le dice, ¡Este compro yo te los diez dólares! ¡Ah, ok, ok! ¡Diez dólares! Estaba pasmado, y ahora yo me la vendí. Le dije...